La peña El Cachirulo escogía este sábado 7 de abril para dar a conocer a la futura realmoza de esta peña, lo cual significa que a la actual, Ana María Sánchez, se encuentra casi ya en el final de su reinado. Comenzaba el recorrido a las puertas de la sede del Cachirulo con compañía de socios, la Junta La Rondalla y el Grupo de Juntas de la Escuela. La Rondalla y el Grupo de Juntas de la Escuela. A la tira. 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 Se mostraba feliz por lo que para su familia significa. A la tira. A la tira. ¿Cómo te sientes al tener tanta gente que ha estado a lo largo de la vida del Cachirulo tan involucada en esta peña? A la tira. Estudios, Jota, desplazamientos a un Cachirulo a otro, lo vas a llevar bien, ¿no? Sí, sí. No me va a importar madrugar. No me va a importar. Es valentía, es valentía, es valentía y nobleza, es valentía y nobleza. A la tira. Hoy, 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 hoy ¡Gracias! 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 Familiares y amigos invitaban a todos los asistentes a pastas y costatel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues es muy fácil. Para empezar lo que tienes que ser, tienes que ser socio y soltero de Cachirulo. Luego, pues para principios de año, te mandaron una carta en la que te dirán, pues tal día de febrero tienes que venir a elegir la Realmoza. Luego, aparte de eso, pues tendrás que ir allí, mirar quiénes son las que pueden ser elegidas y decidir entre todos a ver cómo puede a quién elegir. Eso es lo normal. Vale. Más o menos, ¿cuáles son, digamos, los criterios que se siguen para elegir una Realmoza? Entonces, si que su familia tenga vinculación con el Cachirulo, si ella tiene propiamente vinculación, normalmente, ¿cuáles son los perfiles que se buscan para una buena Realmoza? Pues lo primero que sea de Cachirulo, si no, no puede ser. Luego, que tenga una manera de ser, que puedas ir a un encuentro o algún acto que haya y tenga una manera de ser bastante buena. Y, pues por lo demás, si ha realizado alguna, ha bailado, ha tocado la guitarra o alguna cosa de esas, también va mejor. Pero de normal suele ser eso, decisiones así. Sí. ¿Hubo unanimidad, en este caso, para elegir a la futura Realmoza? Sí, por supuesto. En este caso hubo unanimidad total. Fue una decisión bastante rápida y no hubo tampoco mucho que decir. La elegimos a ella y ya está. Fue así. El día de hoy, ¿cuál es vuestra función? El día de hoy, ¿cuál es nuestra función? Pues recoger a la Realmoza, hacer lo que sería la ronda por el pueblo, lo que quiera hacer ella. Y, pues una vez finalizado, presentarla, digamos, presentarla. Sería eso lo que hay que hacer. Y no sé si a lo largo del año los motos tienen algo más que ver en lo que se refiere al Cachirulo. No sé si acudís como representación, bueno, supongo que para la presentación, ¿no?, o la proclamación de la misma. Sí, para la proclamación de la misma, pero aparte de este acto y el que acabas de decir, creo que no hay ninguno más. No sé si acudís como representación, bueno, supongo que no hay ninguno más que ver en lo que se refiere al Cachirulo. Quieras ser viñadora, cuando hay cuando hay. El nativo, el nativo. Las tendencias... Continuaron en ronda por las calles más cénticas de Andorra hasta poner fin en la sede Cachirulera. Allí la Junta quiso tener un detalle con ambas redes mojas. Desde el pueblo natural, desde el pueblo natural, desde el pueblo natural, desde la vida, para que tomar. Y ponte una sede Cachirulera. 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 Gracias. 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 Buenas tardes. Como es tradición, hace unos días los mozos solteros de la Peña nos reunimos para elegir a nuestra próxima gran moza. En esta ocasión, la elegida ha sido Clara Gracia Martín. Su familia ha estado siempre muy vinculada a la Peña en Cacharulo, han pertenecido a diferentes juntas, participado en la escuela de Jota, al principio de alumnos, luego como profesores y colaborando siempre que se lo han pedido. Clara también ha estado muy presente en las actividades de Cacharulo. Puedo dar feo de ello, pues ha sido mi pareja de Bahía. Bueno, yo ya he cumplido la promesa que te dice de niños, oye, ahora disfruta de este día. Estamos seguros de que llevarás con orgullo el nombre de la Peña en Cacharulo José Iranzo y que serás una gran representante de todos los componentes. Te deseamos un año lleno de nuevas experiencias y recuerdos inolvidables. Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los mozos que hayan pensado en mí, porque han convertido mi sueño en realidad. Aún recuerdo cuando año tras año iba de la mano de mis yayos con mucha emoción a buscar a las reales mozas y les decía, cuando sean mayor podrían elegirme real moza. También quiero agradecer a mis amigos, familiares, en especial a mi hermana, cómplice de mis planes, del grupo de Jota que me acompaña, y al que tantísimos años han estado colaborando mi padre y mi tato, y que seguro seguirán acompañándome a lo largo de este año tan especial para mí. Sin más, quiero que sepan que voy a intentar estar a la altura y representar a la piña del Cachirulo como se merece. Y para ello, espero contar con tus consejos, Ana María. Muchas gracias. ¡Viva el Cachirulo! Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado, tanto a Clara como a mí. Y a ti, Clara, pues que nos conocemos desde crías. Nuestros padres han estado juntos en el grupo y en la escuela. Entonces, pues que me alegro mucho de poder pasarte mi relevo. Seguro que lo vas a disfrutar muchísimo, vas a conocer a muchísima gente. Vas a disfrutar un montón y que disfrutes mucho del año. Y yo pues todo lo que he vivido estoy súper contenta y disfrutaré de todo lo que me queda como hasta ahora. Bueno, ahora Jesús María le va a hacer entrega a Ana María de un ramo de flores. Y a Ana se lo va a hacer a Clara. ¡Vamos! 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 Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir y por acompañarnos. Y que sea un año muy feliz para Clara y toda su familia. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Terminado este acto protocolario, todos pasaron al comedor de la Peña para cenar y pasar una noche en buena armonía. A poder cuidar la piel, a poder cuidar la piel, a ya si ya no llorar.